Vamos ahora con productores bananeros de la línea noroeste del país, quienes llamaron a las autoridades del sector agrícola a acudir en su auxilio, ya que sus plantaciones han sido fuertemente afectadas por las inundaciones, incluso hasta el momento los daños en esa zona son incalculables. Ramón Medina nos cuenta. Ante los daños provocados por las inundaciones tras el desfogue de la presa Tavera y la crecida del río Yaque del Norte en la provincia de Montecristi, productores de bananos de la línea noroeste se expresan su preocupación ante las pérdidas que ha provocado esta situación a ese sector. Según los productores de banano de esta zona, unas 120 mil tareas han sido afectadas por estas inundaciones, lo que ha generado pérdidas que ascienden a más de 4 mil millones de pesos. Mira, ahora mismo nosotros tenemos ya más de 10 días con inundación y ahora mismo ya las plantaciones que están inundadas son inservibles. En el sector bananero tenemos más de 120 mil tareas inservibles, con una pérdida de más de 4 mil millones de pesos. Tenemos ya más de 7 días bajo agua con el banano. Es una situación catastrófica, podemos llamarle. Yo manejo una finca de 1.450 tareas, las cuales están completamente inundadas. Una inversión altísima en dinero, de alrededor de 2 millones de dólares, los cuales vamos a tener que reestructurar de nuevo. Por tanto, se le están pidiendo las ayudas al gobierno para que nos apoye. Debido a esta situación que atraviesan los productores agrícolas de esta provincia, estos reiteran su llamado de auxilio al presidente de la República, Danilo Medina, para que no se olvide de la promesa de ayuda hecha por este durante varias visitas realizadas a esa zona. Ya el presidente vino, lo que estamos esperando es que las aguas bajen. No se puede trabajar hasta que las aguas no bajen. Pero estamos confiados porque el presidente ha venido a esta provincia, más de ha dado casi aproximadamente 20 viajes. Y es que de no recibir la mano amiga de las autoridades, unos 600 empleos se verían afectados según manifestaron los productores. En la provincia de Montecristi, para NCDN, Ramón Medina.